¿Qué es la ciencia? En el hilo negro se habla de un lingüista, de un físico, de un astrónomo o de ese tipo de gente que se dedican a las ciencias positivas. Y lo que es más interesante es que en todos esos cuentos, esos personajes afrontan una idea de que cuando parece que comienzan a descifrar en qué consiste esta entidad que estamos tratando de estudiar, se encuentran o con la entidad misma o con alguna cercanía a ella que les hace darse cuenta que no la pueden conocer. Creo que ese es como el tema de discusión aquí, la incognosibilidad o la ignorancia que nosotros tenemos dentro de los cuentos de Lovecraft. Y quería retornar a un pasaje que me gusta mucho, justo del cuento que mencionaban de la llamada de Cthulhu y cómo es que inicia. Ahorita me recordaste tú, gracias. Dice... La cosa más misericordiosa en el mundo, creo yo, es la imposibilidad que tiene la mente humana para correlacionar todo lo que ella contiene. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, en medio de los negros océanos del infinito, y no fuimos destinados a llegar mucho más allá de esta. Creo que ese es el parteaguas o el eje que atraviesa los cuentos de Lovecraft. El ser humano, por ser humano que sea, y tal y como tú decías, está en una situación en la cual no puedo hablar de eso que tengo enfrente de mí. Por enfrente que lo tenga, aun cuando en la llamada de Cthulhu este personaje tiene a Cthulhu frente, de sí se le hace complicado describirla. Hay que recordar cuando está dentro de la isla y habla de geometrías imposibles. Es posible. Es la palabra interesante. Es la arquitectura que él trata de escribir qué es imposible. Escribir lo imposible, ¿no? Bueno, está dentro de lo del color que cayó del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo no escribes un color? Es vero. O sea, hazme. Tú dices, es vero, pero nunca se lo dice. Es diámetro de libros de diámetro. Es que ahí entra el detalle, ¿no? Realmente cómo el personaje, la persona interactúa con algo, no lo puede describir, pero tiene un afán de querer describirlo. O sea, tiene que mantener todo. Es el raciocinio que tal vez no se pierde del todo. Sí, impera la locura. Ya está dentro de la locura y de las cartas que escriben, ellos tienen ese grado como todavía de hilo de cordura. Es decir, era así. Tratan de describir, tratan de decir, porque saben que es algo. O sea, no es realmente la entidad así, ¿no? O sea, es algo físico. No sé qué chingo sea. Pero ahí está. Exactamente. Pero ahí está. Es una cosa. Es una cosa. Es decir, hablando. Sí, eso se ve muy claro en las montañas de la locura, cuando todo este equipo expedicionario encuentra las cosas vivas, o muertas más bien, y lo disecan. Hacen toda la descripción de lo que es. Mide tanto sus alas, tienen tentáculos, tienen tal, tal, tal. Que de hecho, hasta la misma descripción es como de una planta. Sí, sí, lo describan. ¿Cómo las fuerzas tiene que el hombre colocártelo con lo que yo? Yo conozco esto, lo voy a tratar de relacionar, ¿no? Pero al final de cuentas, sí, es algo que está muy chistoso, y es que el hombre siempre se encuentra con lo peor, ¿no? Que es hacerte palpable de tu nivel de ignorancia ante las cosas. Creo que ese es el... No lo entiendes. Yo, el hombre, la especie que está arriba, no entiendo esto, y no es Dios. Porque tal vez Dios era el concepto que te permitía, ¿no? Bueno, es que es Dios, es un exágeno entender, es otro, es otro, ¿no es? Que no es Dios. Porque no lo entiendes, ¿no? Pero, María Brenda, siento que quieres decir algo que lo tienes en la tora. Ah, sí, desde hace rato. Vale, perdón. Este... Ah, es que justo fue cuando lo último que ves cerrado, o sea, de que el culto religioso, entre tu discusión completa, es lo que desemboca la ignorancia humana, ¿no? Sí. O sea, eso creo que se muestra muchísimo en Lovecraft. Y aquí es cuando introduzco una discusión que ya había tenido con Néstor Fernando, acerca de este cientificismo con Lovecraft. Digo, ok, si encontramos un cientificismo, este... Pero yo le llamaría que está más influenciado por este lado positivista. O sea, en el sentido de que... Bueno, si no mal recordamos, el positivismo divide el lenguaje en diferentes estados, ¿no? Tenemos al lenguaje mágico, religioso, ¿no? Etcétera. Y al lenguaje científico, que es aquel que está en la cúspide, ¿no? Al cual debemos aspirar, ¿no? Ese es como el positivo, ¿no? Y considero que eso lo encuentro mucho en Lovecraft, sobre todo en la llamada de Cthulhu. Hace rato les estaba platicando que ayer releí un poco y menciona eso. Bueno, es que la ciencia, bueno, no lo dice así, ¿no? Pero dice, la ciencia es como el camino seguro a ciertos conocimientos. Porque de hecho ya tenemos conocimientos certeros gracias a la ciencia, ¿no? Esas son como las primeras cosas positivistas que yo podría mencionar, ¿no? Punto. Ok, tenemos conocimiento científico. Y gracias a él, o bueno, a través de él podemos llegar a cierto punto, pero quizá a ese punto ya van a ser cosas terribles, ¿no? Él lo menciona más o menos en la llamada de Cthulhu. Ahora, gracias a la ciencia podemos acceder a cosas, pero tiene sus límites, ¿no? Y ahí es cuando encontramos la ignorancia del humano y que en realidad la ciencia tiende a ser pomposa, ¿no? En el sentido de que quiere aprender todo, pero no puede en realidad hacerlo, ¿no? Sin embargo, tendríamos que aspirar a ella, porque a través de ella es como podemos quizá acercarnos un poco, o solo tenemos ese lenguaje para poder explicar lo que no podemos conocer, ¿no? Entonces, son como dos cosas. Que en la afra de encuentro esos tintes positivistas, y digo tintes porque sí se compra algunas cosas, pero expone totalmente que tiene sus límites, ¿no? O sea, que tenemos una ignorancia que no podemos combatir con ella, en realidad, aunque sea con el lenguaje científico y todo. Y este... pero... Sí, que no es suficiente, vaya. Es lo que te dice, el límite. La ciencia tiene límites, no es suficiente. Quizá otros lenguajes como el mágico, como el religioso, como el poético, podrían acercarse un poco, pero no son iguales suficientes, ¿no? Entonces, más o menos era como mi punto, ¿no? Porque sí podemos decir... O bueno, la otra menciona que eso sería como parte de la ignorancia humana, ¿no? Claro. El culto religioso, mágico, etcétera. Sí. Pero parece que en realidad es el modo en el que podemos acceder un poco a él, ¿no? Ahí es cuando tú dices un poco la parte de los sueños, ¿no? Pues sí, bueno, es que ahorita todo se me recuerda a lo que hablábamos también del árabe loco, de cómo a él se le presentan. Y su manera de explicarlo no fue de... Tuve el encuentro con los entes, tuve el encuentro con los seres extraterrestres o intraterrestres. No, fueron dioses que entraron en mi mente y me dijeron, y ahora tengo un libro que explica conceptos mágicos, lo que puede ser la fórmula de todo lo que es nuestro universo, bla, 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 pero incomprehensible para todos. O sea, aunque me lo dictaron, no entendí nada. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y de hecho, o sea, todo el lenguaje que se ocupa en los cuentos, el que son palabras mágicas y así, o sea, en realidad son incomprensibles, ¿no? Son totalmente incomprensibles. Sin embargo, eso es lo que más se acerca a Cthulhu o a los antiguos, o a todo ese bestiario, ¿no? En realidad. Pero ahí es cuando digo, los cracks tienen tintes positivistas, porque él dice, sí, pero es lenguaje mágico. Cthulhu es lenguaje religioso, ¿no? Este, eso es lo mismo. Dos cosas, sí, sí. De hecho, en La llamada a Cthulhu menciona a este, ¿cómo se llama? Fraser. Él era un antropólogo positivista, que escribió La rama dorada, y es un paradigma eso porque... Sí, está gigante, está muy feo en realidad, y está... Está gigante. Esa es otra, esa es otra discusión. Sí, qué me lo... Están viendo ahorita, M, la rama dorada. Sí, es un paradigma porque era un antropólogo anglosajón que hizo un libro a partir de su escritorio. No es la antropología como ahora la conocemos, que iban a los lugares, no, no, no. Es el centavo, ¿no? Sí, es el cítulo aplicado. Exacto, pero él hace esa división. Sí, lenguaje mágico y lenguaje... No, perdón, lenguaje científico y lenguaje no científico, ¿no? Por tanto, ya en esa comparación dices, el lenguaje mágico no es lo ideal, ¿no? Entonces ahí es cuando... Por eso digo lo que acabo de... La ciencia en Lovecraft sería... Una especie de necesidad del humano para tratar de lidiar con su propio miedo, diría yo. Tratar de lidiar con lo incomprensible, ¿no? Sí, incapaz, ¿no? A final de cuentas. Tratar de la incapacidad de ser eso. Claro. Yo me quedo con el último comentario de Brenda. La ciencia en Lovecraft sería una escuela de la ignorancia. Sí. Enseñarnos que el lenguaje poético tiene la capacidad de llegar a otro lado, pero no lo podemos entender tal y como decía Beto. O sea, la ciencia es... Se te lleva por un camino certero, ajá. Te lleva a un camino... Perdón, el camino te lleva a una puerta, pero desgraciadamente la puerta no es posible de abrirla con la llave de la ciencia. Exacto. Así. No es tanto como que la ciencia no tenga las herramientas. Digo, la ciencia es un constructo continuo. Hablar de una ciencia limitada, te estás quedando corta en el siglo o en la época o con las últimas... Las últimas obligaciones que se hicieron como a principios de la ciencia estaban sensibles. Esto no hay. Esto no había. A principios de siglo los pensadores ya decían, física, física ya está terminada. Claro. Tú quieres ver, estudia ingeniería, estudia artes, estudia lo que quieras, pero física ya está hecha. Claro. Tengo a Maxwell, ya está un Eisen que está haciendo cosas raras, pero no creemos que llegue a mucho. Claro. Habla de cosas de fotónica que ahorita no nos sirven. Tenemos mecánica que ya permite hacer todo tipo de viajes a donde quieres ir, al fondo de la tierra, al mar, al aire, al espacio. Del espacio cualquiera lo conquistamos con mecánica. Claro. Ya estaban en ese punto. Entonces, para hablar de qué hay en la luna, la luna es de queso, ¿de qué será? El constructo hablado desde el punto poético es muy bonito porque te permite asimilar algo que existe. La luna es de queso. La luna la puedo percibir en el desayuno y pensar poéticamente, estoy comiendo un pedazo de la luna, estoy absorbiendo el conocimiento. Puedo describirle a alguien, estos son los caracteres, esto es el contenido. Alguien que no ha gastado en la luna lo puede entender, el otro tampoco ha estado en la luna. Entonces, es como chistoso porque el que es un ignorante, el que ha hablado de ignorante, basado en un poquito de menos de ignorancia que tiene el otro. La mejor palabra. Lovecraft es el escrito, yo creo que él maneja la ciencia como ese respaldo para tratar de enfrentar cosas. Obviamente la ubica en una época, en una sociedad donde tal vez no había tanto avance, y es lo que le da esa calidad de, estoy preparado, pero es de enfrentar al hombre con lo que no está preparado. Para lo que no está preparado. Y es lo que nos da ese contexto del relato. Tal vez sí es el hilo negro de varios de los cuentos cortos de Lovecraft, pero eso que nos está haciendo palpable de, por más preparado que estés, hay cosas que todavía no comprendes. Y no vas a comprender. Es lo que va a hacer que te trate, en todos los libros. Esa cual sea, dicen, es cierto, ¿no? Llamas un botulunda, un primogénito, cualquier cosa que damos un cuente, que nos puedan explicar, eras muy bueno, pero ya te topaste con paréntesis. ¿Vale? Llamas un botulunda, un botulunda.